Soy la doctora Janitza Ailina de las Mercedes Córdoba. Soy doctora, soy psiquiatra, soy psicóloga, soy podiatra, odontóloga, madre de cinco hijos, casada con un hombre que no le importa que sea frígida y que no le importa el sexo. Solamente tuve sexo para procrear a mis cinco hijos. O sea, solamente he tenido sexo cinco veces. Pero no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para hablar del comportamiento loco de Samaris Lacan Green. Esa mujercita.